Soy la doctora Rocío Guillén Núñez, anestesióloga, algóloga, paliativista e intervencionista. Actualmente funjo como médico adscrito a la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología. Asimismo, soy directora general de la Clínica Alive Vive Sin Dolor en Ciudad de México y también soy presidenta de la Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor AC. El dolor crónico es un modelo de dolor que en tiempo de evolución se encuentra presente de forma persistente por tres meses o más en la vida cotidiana de un paciente y el día de hoy también existe una subclasificación del dolor crónico que se hace mención como dolor crónico de alto impacto, en donde este proceso de dolor que está presente de forma cotidiana en la vida del paciente va a generar un impacto que merma la calidad de vida y que limita en su funcionalidad la mayoría de los días o todos los días durante todo el tiempo que el paciente ha presentado este cuadro de dolor. A los pacientes al momento que se les hace el diagnóstico de esta terrible enfermedad, alrededor de una tercera parte de ellos van a tener un proceso de dolor en ese momento. Este porcentaje, hablando de prevalencia, se va a incrementar cuando los pacientes están en tratamiento activo, es decir, desgraciadamente más o menos el 50% de los pacientes al momento que están recibiendo tratamientos ya sea con intento curativo o con intento paliativo van a expresar dolor por la propia enfermedad, por los abordajes diagnósticos y o terapéuticos como pueden ser las medidas de tipo quirúrgico o bien que sean sometidos a quimio o radioterapia e incluso la hormonoterapia al día de hoy sabemos que genera dolor. Pero desgraciadamente si el proceso oncológico no se controla y hablamos de que el avance de la enfermedad oncológica es importante en estadios avanzados, los pacientes que pueden tener dolor van a ser de 7 a 8 de cada 10 pacientes con un diagnóstico oncológico. Entonces, aun cuando el dolor es el segundo síntoma más prevalente en los pacientes oncológicos, pues claro está que si ustedes lo piensan, sin duda alguna es el síntoma más temido y lo podemos observar en un porcentaje que va desde el 30 hasta el 70 u 80 por ciento de toda la población oncológica. Sin duda alguna los analgésicos opioides en el manejo del dolor por cáncer son la piedra angular y dentro de ellos, bueno, pues dependiendo de la intensidad del dolor, podemos echar mano de analgésicos opioides débiles como pueden ser tramadol o codeína o bien incluso para procesos de dolor moderado a severo, podemos echar mano de moléculas como tapentadol, hidromorfona, oxicodona y por supuesto nuestro gol estándar que es morfina. Hablando específicamente de tapentadol, tapentadol es una molécula de carácter sintético que tiene un mecanismo de acción dual, por eso ha sido catalogado como un analgésico de acción central, en donde más menos el 30 por ciento de su acción analgésica va a estar ligada a la acción sobre los receptores opioides a nivel endógeno, pero también tenemos una acción muy preponderante de esta molécula tapentadol que brinda beneficios adicionales para el control del dolor y que su mecanismo de acción es a través de la inhibición de la recaptura de la noradrenalina. Y si ustedes me preguntan qué es la noradrenalina desde el punto de vista de la implicación en la percepción del dolor, pues la noradrenalina es una de las tres sustancias principales que de forma endógena disminuyen la percepción del dolor en cualquier persona, máxima en pacientes con dolor y cáncer. De ahí pues que tapentadol tiene como beneficio en que tiene un doble mecanismo de acción, tanto sobre receptores opioides mu, pero también sobre la recaptura de esta sustancia que ayuda a mitigar la percepción del dolor. Este es el por qué puede ser utilizado en procesos de dolor agudo, pero también en modelos de dolor de tipo crónico y principalmente cuando existe un componente de carácter neuropático, porque la noradrenalina tiene un impacto positivo en el control del dolor en este tipo de modelos que son de tipo neuropático. En el caso de tapentadol, como sólo tiene un 30% de su acción sobre este tipo de receptores, va a tener menos probabilidad de sedación, de náusea, de vómito y de estreñimiento cuando se compara con analgésicos opioides puros, principalmente de tipo potente. Con relación a tapentadol, bueno, pues tenemos nosotros la fortuna en México de contar con diferentes formulaciones, tanto de liberación inmediata como de liberación prolongada. Y la idea en su prescripción, si la vamos a dar en un escenario de dolor agudo, puede ser iniciar con presentaciones de liberación inmediata que pueden ajustarse dependiendo de si el paciente es un paciente que no ha utilizado un analgésico opioide previo, es decir, es un paciente no tolerante o bien es un paciente tolerante. Si es un paciente, como nosotros le llamábamos anteriormente que era virgen opioides, podemos utilizar dosis tan pequeñas como 50 miligramos cada ocho horas o bien 50 miligramos cada seis horas de liberación inmediata. Ahora bien, si yo lo quiero utilizar de forma constante por 12 semanas o más, entonces una vez que yo encuentro la dosis estándar, es decir, la dosis con la que estoy controlando a mi paciente, puedo cambiar una liberación de tipo prolongado como lo norman las guías a nivel internacional como las guías canadienses para la buena prescripción de analgésicos opioides o la British Pain Society o incluso las guías de NCCN que son específicamente para el manejo del dolor oncológico, la utilización de una presentación de liberación prolongada. Creo que sí es muy importante recordar que para el manejo del dolor agudo, la dosis máxima recomendada está alrededor de 600 miligramos al día y si es para procesos de dolor de tipo crónico en escenarios no oncológicos, son 500 miligramos al día. En pacientes oncológicos podemos incluso pensar en utilizar tratamientos de liberación prolongada hasta por 600 miligramos al día. Puede condicionar eventos adversos que están ligados a su mecanismo de acción opioide como pueden ser mareo, sedación, náusea, vómito y estreñimiento. Cabe mencionar que estos eventos adversos en comparación con otros analgésicos opioides sin duda alguna serán en menor intensidad o se presentarán en el menor número de pacientes en comparación con otros pacientes tratados con otros analgésicos opioides.